Elige, permanecer en Dios, no te dejes arrastrar por el mundo. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Pescador.